Soy Lucía López de Medrano y trabajo en la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Pues mis padres ambos son matemáticos y crecí jugando en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Siempre, muchas tardes las pasé ahí, jugando con otros niños que también tenían sus papás ahí, entrando a los laboratorios, jugando a ir a espiar a los científicos de otras áreas. Mis padres son matemáticos los dos, pero nos íbamos al área de biología, al área de física, donde estaban los laboratorios más divertidos de explorar. La geometría tropical es posiblemente una de las áreas más jóvenes en las matemáticas, es un área de este milenio, se ubica su inicio en el año 2000. Entonces, aún hay como muchas preguntas básicas que resolver. Por ejemplo, este asunto es aún una pregunta de quiénes son estos objetos, ¿cómo puedo entender mejor estos objetos? Después de sus inicios, rápidamente tuvo un boom fuerte, porque empezó a tener aplicaciones no solo en áreas de las matemáticas, que tuvo muchas, como por ejemplo en geometría numerativa, o en geometría algebraica, o en combinatoria, pero también empezaron a haber aplicaciones a otras ciencias, como la biología, o la física en física cuántica, o por ejemplo, más recientemente se está aplicando en economía, de hecho hay un pequeño documental del Banco de Londres, donde habla de cómo están usando la geometría tropical, en teoría para hacer como subastas, subastas en el amplio sentido de la palabra. Paralelo a mi actividad aquí trabajo con una asociación civil que se llama Arte Sustentable. Con esta asociación civil trabajé en proyectos de prevención de la violencia y el denito, aquí en Morelos. Se buscaban proyectos que generaran convivencia, que generaran comunidad, que generaran recuperación de espacios públicos, y pues nuestra propuesta fue que si se hacía con artes y deportes, también se puede hacer con matemáticas, que las matemáticas pueden ser tan divertidas, tan satisfactorias, que pueden hacer sensación de grupo, que pueden subir autoestima, que pueden hacerte pasar un rato muy bueno, entonces el proyecto es juntar matemáticas y arte, como para hacer un proyecto originalmente se hizo para hacer en plazas públicas, ahora también se ha llevado a espacios universitarios, en el que la gente vaya a divertirse, a conocerse, a usar el espacio público en una actividad sana, saludable, segura, en un ambiente no académico, es ir a divertirte, totalmente ir a divertirte, pero todas las actividades tienen como trasfondo el pensamiento matemático. Ser investigador es una profesión bastante compleja, es una profesión que tiene muchísimas áreas del trabajo, ahorita hemos estado hablando de mi trabajo como investigador, haciendo investigaciones matemáticas, pero para lograr hacer esas investigaciones matemáticas se tiene que hacer gestión para conseguir recursos para los proyectos, se tiene que hacer administración de los recursos, se tiene que dar clases, se tiene que dirigir tesis, se tiene que organizar eventos, tiene muchísimas cosas de logística, de conseguir hospedajes, boletos de avión, o sea realmente la parte en la que nos imaginan a los científicos sentados pensando en ciencia es una fracción de nuestro trabajo. La parte que más disfruto en este momento es mi trabajo, es el momento creativo de la ciencia, el momento en que estoy frente a un pizarrón con un colega hablando, que estamos realmente pensando juntos, porque esa es una pequeña parte, luego hay que escribirla, luego hay que ir a fondo, pero es el primer momento en el que nos encontramos frente a un pizarrón hablando y decidiendo un camino, encontrando un camino, y la otra parte que disfruto muchísimo es que muchas veces estos encuentros se relacionan con viajes, o sea yo en este momento prácticamente trabajo con pura gente que vive fuera de México, entonces estos momentos de estar en un pizarrón con alguien muchas veces implica también estar en otro país, estar en otro contexto, salir de mi cotidianeidad y ese es el momento que más me gusta la verdad. Lo que le diría a los niños jóvenes y a los papás de los niños y los jóvenes es que consideren una opción, hay muchas opciones que acercan a los niños a la ciencia y que pueden abrirles el interés, así como llevamos a los hijos a una clase de deportes, a una clase de artes plásticas o de danza o de música, también hay actividades de divulgación de la ciencia que pueden hacer que la gente descubra que es lo que les gusta, que sea una opción, que son profesiones con las que se puede vivir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!